Bueno y esta es toda la información que les tenemos desde la plaza del carnaval de la ciudad de Paso. Hola gente de Paso, mi nombre es Jimmy Jojo y los invito a disfrutar de las mejores noticias de la cultura y el entretenimiento en CNS Noticias por CNC, el canal de nuestra gente.